Así que chicos, finalmente cerramos, finalmente cerramos nuestra casa de sueño, esta es mi segunda vez de ver la casa, y vean qué enorme, primero de todo, vean qué enorme, mi cabello es increíble, y vamos a caminar. Cardi B ha recorrido un largo camino desde sus inicios trabajando como stripper y en estos días es reconocida por Verbs como una de las raperas más influyentes de todos los tiempos. Su éxito se basó en las redes sociales y se convirtió en una celebridad de internet antes que cualquier otra cosa. Ahora es una exitosa rapera, compositora y personalidad de televisión con múltiples premios en su ave, incluso un Grammy. Solo tiene 27 años al momento de esta grabación, pero Cardi ya comenzó una familia con el rapero de Migos Offset, a pesar de todo el drama que han vivido en el pasado, drama que estoy segura que todos conocen. Pero dejemos eso atrás porque aparentemente estos dos regresaron para quedarse juntos, al grado de que finalmente se mudaron a su mansión soñada después de una búsqueda que les llevó más de dos años. Y déjenme decirles que este lugar es impresionante. Mostraron su nueva megamansión en Instagram y hasta dieron un recorrido por toda la casa en Navidad. Está claro que Cardi está súper emocionada de vivir ahí con Offset y su pequeña hija y su esposo, Offset, está en casi 16 millones de seguidores. Y si creen que eso es mucho, el patrimonio neto que se ha convertido en Instagram y su combinado de la pareja es aún más impresionante. Con Cardi B con un patrimonio neto estimado en 24 millones de dólares y Offset con aproximadamente 26 millones de dólares, tienen más de 50 millones juntos y eso es más que suficiente para comprar cualquier casa que quieran. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailedi, bienvenidos a otro video de Haustur. Esta vez le tocó el turno a Cardi B y Offset. Y les hablaré de todos los detalles de su mansión soñada en Atlanta, a la que no tiene mucho que se mudaron y ya que estamos en estas, también echaremos un vistazo a las otras inversiones inmobiliarias de la pareja. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartan el video y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este Haustur. En primer lugar sabemos que el nuevo hogar de Cardi B y Offset no está en Hollywood como se esperaría y como prácticamente todas las celebridades hacen. No, ellos no son así. Su mansión está en Buckhead, Atlanta. Y por lo que sabemos, Cardi ya tenía algo de experiencia viviendo en este vecindario. Cuando nació Culture, Cardi pasó una buena parte de su tiempo viviendo en una mansión que alquiló en Buckhead. Ella y Offset estaban tomándose un tiempo en su relación en ese momento. Offset ha estado viviendo en Atlanta desde hace mucho tiempo, así es que supongo que Cardi se quedó ahí para que él también pudiera estar cerca de Culture. Cuando la pareja se reconcilió, Cardi regresó a la mansión de Offset, pero aún compartió algunos momentos especiales con Culture en la casa que alquilaba ahí. Como dije, Offset ha vivido en Atlanta durante bastante tiempo y Cardi y él estaban viviendo juntos en la mansión de Offset hasta que encontraron su nuevo hogar. Cardi habló sobre vivir con Offset en Atlanta el año pasado. Dijo que él no se siente cómodo en Nueva York de donde ella es y declaró Le encanta el sur, me dijo que me mudara con él en Atlanta. Me quedé en su casa un par de veces, pero es muy difícil vivir ahí. Él decidió, sin embargo, que vamos a construir una casa en Atlanta y esa es la casa en la que vamos a criar a nuestros hijos. Offset preparó la casa para cuando Cardi y la bebé Culture se mudaron e incluso instalaron su elegante cuna en ese momento. Aunque la mansión de Offset era lujosa y tenía mucho espacio para la familia, Cardi y Offset estaban determinados en encontrar la casa de sus sueños juntos y esto les llevó más de dos años. Finalmente es hora de ver la casa nueva, la casa de sus sueños en Atlanta a la que la pareja se acaba de mudar justo la Navidad pasada. Cardi y Offset han hablado bastante sobre la búsqueda de casas y que les ha llevado más de dos años encontrar la indicada. Cardi dijo a los fanáticos en un en vivo en Instagram que estaba planeando tener su casa familiar en Atlanta y sabemos que eso es definitivamente lo que Offset quería. La pareja pensó que tendrían que construir la casa de sus sueños pero eso les habría llevado más de tres años. Gracias a su agente de bienes raíces Brandi Hunter Lewis, Cardi y Offset encontraron su mansión de ensueño en Buckhead, Atlanta y sabemos exactamente cómo se ve. Cardi dijo en Instagram que a ella y a Offset les resultó difícil encontrar algo que les gustara a ambos, pero esta casa lo consiguió y les encantó el vecindario en el que también se encontraba. No sabemos el precio exacto que la pareja pagó por la mansión, pero en el sitio inmobiliario su valor figuraba en más de 5.7 millones de dólares. Así es que supongamos que Cardi y Offset pagaron eso. La nueva mansión de Cardi y Offset tiene más de 2.090 metros cuadrados y fue construida en 2006. Se encuentra en seis acres de tierra totalmente privada, con hermosos paisajes y jardines que la rodean. Hay cinco recámaras, siete baños y cuatro medios baños. Se puede ver los megatechos altos, todas las ventanas, la entrada masiva y lo que será su sala de estar. El dormitorio principal de Cardi y Offset definitivamente es apto para la realeza y puede ver cuán grande es realmente. Hay múltiples armarios, así que no tendrán problemas de espacio y estarán bien. La mansión de Cardi y Offset en Atlanta tiene hermosas escaleras y un montón de habitaciones diferentes en el piso principal, incluida una biblioteca que también puede funcionar como espacio de oficina. Cardi y Offset también mostrarán su enorme sótano donde Cardi dice que usará una habitación como su sala de belleza para prepararse y todo eso. Aparentemente el resto del sótano será para Offset y lo usará como man cave. Y de hecho, escuchamos cuando le dijo a Cardi que ella ni siquiera va a poder pasar tiempo ahí. Su nuevo hogar también tiene una enorme bodega de vinos que contiene 1800 botellas y Cardi dice que van a comenzar a beber vino solo por eso. Subiendo las escaleras podemos ver más de las habitaciones. Incluso hay lo que los bienes raíces llaman el segundo master porque es muy grande. También hay una habitación en el piso de arriba que Cardi eligió para hacer la sala de juegos de los niños. Así es que estoy segura de que la pareja planea hacer crecer la familia pronto. Cada habitación también tiene su propio baño privado. Offset también tendrá una segunda cueva en el garage para todos sus autos. Está etiquetado como un garage para cuatro autos pero él podrá meter más que eso, estoy segura. Además, Cardi no conduce por lo que definitivamente será espacio de Offset. Fuera de la nueva mansión de Cardi B y Offset, en sus seis acres de tierra encontrarán una piscina infinita, por supuesto, y un montón de tierra cubierta de hierba rodeada de árboles. Una sorpresa más en la nueva mega mansión de Cardi B y Offset es definitivamente el campo de tiro en el interior con paredes de acero. Escuché que ni siquiera pueden tener armas pero aún así es bastante loco tener un campo de tiro dentro de tu casa. No creo que haya muchas mansiones con este tipo de cosas, eso es seguro. Así que ahora hemos visto la nueva mega mansión familiar de Cardi B y Offset en Buckhead Atlanta y ambos parecen muy emocionados. Quiero decir que les ha llevado años encontrar una casa de la que ambos se hayan enamorado, así es que estoy feliz por ellos. Parece que su enorme propiedad en Atlanta se adapta perfectamente a ellos y a la pequeña culture porque sabemos que la pareja le gustan las cosas grandes. Desde los megatechos altos hasta las sinuosas escaleras y pilares por todas partes, el lugar se ve lo suficientemente bueno para la realeza, pero los dos definitivamente se lo han ganado con todo su éxito en el juego del hip hop. También sabemos que esta mega mansión no es el único inmueble que posee la pareja. Cardi compró una casa en Nueva York para su madre en 2018 que le costó alrededor de 2 millones de dólares y hasta donde sabemos la madre todavía vive ahí. Cardi B y Offset también pusieron algo de dinero para comprar un terreno en el suburbio de Atlanta, Jonesboro y terminaron por comprar media calle. Esta área no era demasiado cara y aparentemente la pareja solo pagó alrededor de 200 mil dólares por 5 casas y una parcela de propiedad. Creo que algunas de las casas todavía tienen inquilinos que las alquilan, pero no estamos seguros de lo que la pareja planea hacer con esta tierra. Creo que ahora que encontraron la casa de sus sueños tal vez esta calle solo era una inversión. Después de ver toda la casa soñada de Cardi B y Offset en Buckhead, ¿qué parte fue su favorita? Sé que hay muchas habitaciones para elegir, pero creo que me gusta la sala de estar principal y el patio trasero. Supongo que tendremos que esperar y ver lo bonito que se verá cuando esté completamente amueblado. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video del house tour de Cardi B y Offset. Espero que el video les haya gustado, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartan el video, suscríbanse al canal, prendan la campanita de notificación y todas esas cosas y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!